Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar precisamente de este Airbag que bueno, fue presentado por Honda y que imita la forma de un guante de béisbol para mejorar la protección bueno, va a estar disponible en Estados Unidos el próximo año, 2020 y es un Airbag que basa su funcionamiento similar a la de un guante de béisbol y bueno, ahora vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos Honda está desarrollando un nuevo Airbag delantero para pasajeros diseñado para mejorar la protección en una amplia variedad de posibles colisiones frontales tanto para posibles impactos contra otros vehículos, contra distintos, como contra otros objetos bueno, este Airbag debutará en Estados Unidos a principios de 2020 dado que las pruebas que están realizando los ingenieros de la marca japonesa en Estados Unidos precisamente en Ohio, en colaboración con Autolib, uno de los proveedores de sistemas de seguridad de la marca y bueno, el interés de Honda está por desarrollar un sistema más fiable radica... bueno, el interés de Honda, de Honda quiero decir por desarrollar un sistema más fiable radica en que en 2017 más de 37.000 personas murieron en carreteras estadounidenses como resultado de accidentes de tránsito según los datos de la National Highway Traffic Safety Administration y bueno bueno este Airbag de última generación de Honda está diseñado para reducir el potencial de lesiones que pueden ocurrir en una variedad más amplia de impactos frontales según la marca japonesa es particularmente eficaz en impactos frontales en ángulos los que la fuerza colisión lateral pueden hacer que la cabeza de un ocupante gire de manera severa o se deslice fuera del Airbag lo que aumenta la posibilidad de que le cause lesiones graves a diferencia de los Airbags convencionales que dependen de un solo compartimento inflable este nuevo sistema se basa en varias bolsas de aire tres se inflan junto a una cámara central y dos laterales orientadas hacia el exterior que crean como una base ancha a lo largo de la superficie protegida y bueno, su funcionamiento es parecido a la de un guante de béisbol dado que crea una superficie de protección que permite atrapar la cabeza del ocupante y la envuelve con el fin de proporcionar mayor seguridad también en las zonas laterales bueno para el desarrollo de este Airbag la marca Honda ha tenido en cuenta tantos datos de accidentes reales como otros de test realizados en el centro de pruebas de la marca nipona en la ciudad estadounidense de Raymond en el estado de Ohio y bueno unas instalaciones que son toda una referencia mundial en lo que a este a esta clase de pruebas se refiere y bueno con esto me despido adiós camifora chao chao